Es información en vivo desde Chiclayo, el precio del huevo se eleva y llegaría a costar entre los 17 a 20 soles el casillero. Vamos a escuchar las declaraciones del comerciante Nilton Palomino. El casillerito ahorita está en promedio de 13.50 el más cómodo, 13.50, 14 soles. Desde el fin de semana, la semana pasada hubo este tema de que se ha incrementado, pues no, puede ser un 30, 40% ha subido los huevitos. Desde el viernes y sábado empezó a incrementar, o sea, la subida está diaria, diario está que sube 5 soles, 5 soles bajada. ¿Y a cuánto podría llegar a costar los casilleros o cuánto se estaría elevando? Esto lo tengo 13.50, tranquilamente entre 16 y 17 soles el casillerito. El más económico y el de mayor tamaño. Sí, llegaría a un promedio de 20 soles. Antes estaba un promedio de entre 10 soles, 9, 10 soles hasta 11 soles. ¿Día a día ha ido variando? Sí, de ahí ha empezado a subir. Y reduce la venta porque uno tiene que comprar el producto más caro y ya el que lo consume ya se le hace un poco complicado. Ya llevar un casillero ya empiezan a llevar menos cantidad, pues, ¿no? Las granjas lo que están indicando es que por el tema de que está un poco escaso el alimento, el alimento que le dan a las gallinas está un poco escaso, no se están solventando para alimentar. Ahí baja producción, están vendiendo las gallinas y ahorita por ese tema es lo que están un poco elevando los precios porque hay un poco de... Estas han sido las declaraciones del comerciante indicar también de que los consumidores han mostrado su molestia debido al incremento que se viene registrando y que ya en las bodegas cada huevo está costando entre los 80 céntimos. Para éxitos a Perú, informa Noel Ibracamonte en Chiclayo 106.9 de la FM.